Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy estamos aquí, después de haber ido a entregar la sorpresa a mi esposa Pues ya fue entregada y después nos venimos para acá en casa de Dona Cristina Y nos llevamos esta gran sorpresa, la verdad que esto es algo increíble ¡No se puede creer! Solo les voy a enseñar las patas de los chicos, miren ahí están las patas de los chicos ¡Wow! No se mira arriba todavía el techo ¡Allá están los dos chimpancés! ¡Chimpancéses! ¡Vaya, saluden ustedes ahí pues! ¡Hola amigos! ¡Saludos para todos! ¿Qué tal amigo? Muy bueno Allá está la Manue Gómez y el Giovanni Chachi ¿Qué están haciendo yo? Hola amigo, ahí está poniéndole un suborrito a mí ¿Ya viene su cumpleaños pues? No, pero a ellos les gusta hacer así Me quiere celebrar ya la otra semana ¡Jajaja! Estirátelo así ve, así ve para abajo y se lo tiran sin solo ¡Gracias a mi puñado! Vaya, andate ¡Venga, y se me quita el palo para la puñada! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ja! Y ahí llegó con su cajóncita y una cabeza, miren ¡Wow! Bueno, entonces yo ahí está ¿Cómo estamos yo bacalatian? Estrenando ropita, miren los yo Jesuit significa Jesucristo ¿Será? ¿Ah? ¿Ves tú vas a ver? Escol, es una escuela Uno que sabe un poco más De verdad, ya se fue el presidente Ya se fue Lo que se ganó, verdad, en todo el tiempo ¿Cómo es que los presidentes de que... Mucha, o sea, que el presidente al año gana, entonces Cada cuatro años gana ¿En qué sentido dice usted de votación? Gana del dinero Ah, hombre, es todos los días gana, no cada año Es todos los días gana Sí, porque el IVA, el impuesto y todo eso, ma ¿Quién quiere ser presidente? Que levante la mano Sí, se levantó las dosis para escapar gente sin apuntos Vaya, entonces ¿Ahí sí de qué? El alcalde del jabalí que quiere ser ¿Qué? ¿El Teo? Teo Wow, Teo Ah, bueno Es capaz de escapar Es el alcalde de aquí Es capaz de escapar lo que ya tiene cerámide Eso de cemento, de barranca, de los verdes Vaya, entonces ahí están todos los... Vaya, entonces a la cuenta de uno, dos y tres Miren cómo está el techo ya ¡Qué chulada! ¿De un día hoy se lo venían a hacer cuando nos fuimos? Sí ¿No había visto usted? Ah, no ¡Hala! ¡Qué belleza! Antes de... ¡Qué chulada! O sea que cuando se fue usted todavía no estaba ¿No va? No ¡Hala! Miren Bueno, entonces ya lámina pues ya tiene, Cristina, todo lo que se sacó Pues eso es lo que se va a circular ¡Ah! Ahí está la puerta, va ¡Guau! Cuidado porque se va a caer Miren Está de apinta, va yo Creció otro poquitillo más, va bien Sí Más alto 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 y también se ancho más, miro yo Aquí Porque aquí está la pedida, mirá ¿Dónde está? Aquí está Ah, sí, pues Parece Rampután Ah, sí, sí Aquí está el otro Cabalito Ah, sí, pues Hay bastante diferencia Vaya Entonces, miren cómo luce la cocina ya Ahí sí de que qué bonito ya con techo nuevo Ahí sí que doña Cristina pues supo apreciar su dinero Y pues ella dijo de que quiero hacer mi cocinita Y ya que pues tiene la oportunidad ahí Tiene la oportunidad en el canal de darle De chambear ya que ese es nuestro trabajo Y pues qué bien Ahí sí de que Guau, qué belleza Está bien Muy buena inversión doña Cristina Así tiene que ser Sí, la verdad que sí Ahí quedó como un recuerdo Ajá Porque yo no lo he estado hecho Y pues ahí está listo Ahí está listo Sí, igual así como vos le chambeaste en la bananera Y sacaste el préstamo Y hasta que lo terminaste de pagar Si puede tener tu recuerdo ahí de la bananera Sí, en la casa sí Porque en realidad es dos Dos ¿Cuánto para dos? Dos años ¿Cuánto para dos años? ¿Cuánto para dos años sacaste préstamo? Ajá, dos años ¿Para dos años ya? Yo trabajé dos años en la finca Y por trabajar en esos dos años Pues me dieron una Se podría decir No sé si saber cómo le llaman Ahí en otros países Me dieron una ¿Dinero? Un minimización Algo así ¿Se podría decir? Una liquidación Eso Me dieron un dinero Por trabajar esos dos años Y tuve ese dinero Y pues Hice un préstamo Porque mi sueño era Terminar ahí un solo Y no fue así yo Y hice un préstamo De tanto Y junté lo que me dieron Y eso Al final no la terminé Me hicieron falta Lo que eran las Ventanas y puertas Y el refri Y gracias Gracias a las personas también A nuestro amigo Wilfredo ¿Quién más? Ah Que me apoyó La familia Bravo La familia Bravo Lucienda Javier Chávez Javier Chávez Y la familia Doraixa Doraixa Familia Morales Ah Doraixa 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 Familia Morales Familia Morales Pero no Nos recordamos mucho Porque se nos olvidan Va entonces Ahí sí que Muchísimas gracias Y pues Ahí está Pues ya Cristina Pues Pues chicas No pues Qué bonito Qué bonito Sí 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 puede estar Las láminas Lo bueno Y las láminas ¿Dónde están? Exacto Sí Entonces Eso es lo que se va a poner Pues Ya lo de abajo Pues es lo que Es lo de menos Lo importante Es el techo Ajá Para que me echa el agua Es cierto Vaya Entonces tiene que quedar Un espacio así Para que salga el humo Sí 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 Ajá Vaya ¿Y ese qué era? ¿Puede tono o era para el...? No Para la humana Molecero Molecero Ay, ay ¿Dónde? ¿Dónde se aguarda la masa? No, ahí no es Molecero No, ahí no es Molecero Mátenlo en cuenta Mátenlo en cuenta Mátenlo en cuenta Mátenlo en cuenta Ajá Todo ¿Están gallos? Ahí sí ¿Están gallos monte? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí colocaba su pierna Va ¿Vaya? Ahí lavarita Ya que lavo ahí Aquí, eh Aquí se puede lavar ropa Oye, Cristi Ah, sí Hay que llevarlo para el río Llevámelo Yo lavo tu ropa ¿Qué decir? Yo lavo tu ropa Y usted me la lleva Ahí está Ya le pusieron la lucita También, ¿Ve? Ah, sí Wow Ya solo colocó Ah, miren el piche Ah Le pusieron la lucita Qué sorpresa La bombilla La bombilla ya Ya mañana Ya se le van a poner A tanto menos Se va a circular Todito, ¿sabes? Pero aquí Sinceramente Ya Pero si nada La van a hacer Ah, ya Hay un cuenquito ahí Ahora ya Vamos a tener un cuenquito Y qué bueno Que limpiaran Al final ahí van Porque está algo chiquito Pues hay que tener La manera De mantenerlo así Sí, para tener limpia La casa Ajá Los lobos también Para Ah, sí, hoy, sí Más cae el agua ahí Y cuida la tierra Aguada Ah, sí, donde chambearon Macizo Y chambeó Cheper Lo macizo Vaya Vaya, ahí estamos Y pues Excelente Qué belleza Ahí sí A disfrutar La comida de Cristina Ah, sí A preparar ahí La deliciosa comida Mira Yo me siento Me siento contenta Porque ya Logró Hacer La casita Porque en verdad Ya no servía Mi casita Y Mucho me he goteado Y gracias a Dios Cuánto le he deseado Así, de verdad Y gracias a Dios Yo le pude Hacerlo, de verdad Sí, pues Ya me siento contenta Sí, la verdad Que así ya me imagino Pues, entonces Es un esfuerzo Es cierto Entonces ahí sí que Está bien Ahí sí que La verdad que Nos dejó boca abierta Cuando usted dijo Que pues Quería hacer su cocinita Y que De parte de usted Y yo pues Había ahorrado su dinerito Poco a poco Y hasta que al final Lo logró Porque todo es así Mucha Ajá El que no ahorra Pues no llega a tener Y todo es espacio También No toda la carrera Pero ya después Pues, pues Doña Cristina le puede poner Lo que es su piso Va Poner una hilada de bloques Y su piso también Ajá Para que sí Ya queda más chulo ¿Quedaría más bonito? Ah Sí, pero Queda mucho dinero Ah, sí El piso ya lleva Otro poquito más Entonces Es ya Por ahí Poco a poco Vaya Ahí sí ve que Sí, el techo Y qué bueno Que le pusieron Porque había llovido Ve y hubiera dejado Lo de la sala Ajá Ahí sí que Jaja Que estén Se sintió feliz Cuando No nos dimos cuenta Ella solo bajó Cuando lo vio Híjole Lástima Que no fue sorpresa Pero igual Ahí sí que está contenta Entonces Ahí siempre agradeciéndole A todas las personas Que siempre nos miran Que nos apoyaron De bajar Lo que ya nos servía Es un gusto Muchas gracias Vaya Entonces nos vamos a despedir Muchas gracias por todo Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Gracias!